Juan Pablo II, a poco de ser santo, se ha convertido en una de las personalidades clave de las últimas décadas, con influencia tanto entre los fieles católicos como en la geopolítica mundial. En entrevista para YounFluyo.com, la diputada Carmen Ocea Pérez Camarena considera que el pontificado y la vida del próximo santo Juan Pablo II causó un gran impacto en la sociedad. Yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de verle de cerca, de estar, aunque sea de lejos, lo sentimos como parte de nuestra familia. Por su lado, el diputado Fernando Rodríguez Doval señaló que el beato Juan Pablo II asombró al mundo por su enorme capacidad de comunicación y por ser un activo promotor del bien común. Juan Pablo II fue además un jefe de Estado que siempre promovió la paz entre las diferentes naciones, siempre promovió órdenes políticos basados en la dignidad de la persona, en el bien común, en la justicia. Yo creo que fue alguien determinante en la caída del Muro de Berlín, y no solamente del Muro de Berlín, sino de muchísimos regímenes autoritarios. Y en ese sentido, pues yo creo que fue alguien sin el cual, una figura sin la cual no se entendería el devenir histórico del mundo en los últimos 30, 35 años. Juan Pablo II visitó México como papa cinco veces, la primera en 1979, después en 1990, luego en el año 93, posteriormente en 1999 y su último viaje al país lo hizo en el 2002. Cabe recordar que en cada una de sus visitas, miles de fieles acudieron a él expresando su sentir, lanzando mensajes como el famoso, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. A mí me tocó estar en el encuentro de juventud en Lagos de Moreno, en su segunda visita a México, en su penúltima, me parece, en el Estadio Azteca, aquí en la ciudad, y él se sentía un papa mexicano. Sí, yo lo fui a ver en la segunda visita, en el año 90, yo tenía 10 años, me acuerdo haber ido a la misa de beatificación, entonces, de Juan Diego, de los niños mártires de Tlaxcala, también, del padre Yermo, eso fue en el año 90, 1990. Después me acuerdo también en el año 99, en enero, cuando él vino, también lo fui a ver al Estadio Azteca, un evento extraordinario, impresionante. Y posteriormente también fui a la Basílica de Guadalupe en el año 2002, cuando fue la canonización de Juan Diego. Yo creo que Juan Pablo II fue alguien que marcó a mi generación, hasta que yo tuve 25 años nunca conocí ningún otro papa. Desde el punto de vista histórico, el papel del próximo santo ha sido considerado incluso clave en la reorganización de las fronteras europeas por la desaparición de la Unión Soviética y la caída de la Cortina de Hierro, un proceso al que se le adjudica una cercanía e influencia decisivas. Durante su pontificado, el más largo del siglo XX, 26 años para ser precisos, se reconoció el Estado palestino y en 1994 el Vaticano estableció relaciones diplomáticas con Israel. Creo que su voz fuerte, firme, siempre en favor de la verdad, hizo que el papa fuera un hombre respetado por todas las religiones, ideologías, por todas las formas de pensar. Y creo que nos deja un legado muy importante, inclusive a quienes tuvimos la oportunidad de pertenecer a esta generación. Creo que a los políticos ha sido un papa que nos ha dejado muchos mensajes en el sentido de revalorar la actividad política como una forma del servicio hacia los demás, de la búsqueda auténtica del bien común, de la solidaridad entre personas. Respecto al papa Juan XXIII, quien también será canonizado, los políticos refirieron a él como un elemento fundamental para la Iglesia y su cercanía con los fieles. Fue el papa que convocó al Concilio Vaticano II y además fue también un papa que introdujo muchos elementos de diálogo, de acercamiento de la Iglesia con el mundo moderno. Con él se abre el Concilio Vaticano II e inclusive el llamado a que las mujeres nos involucremos más en la vida social, en la vida de la comunidad y creo que también deja un legado muy importante que vale la pena, que conozcamos sus encíclicas, que conozcamos sus enseñanzas y que todo lo que estos dos grandes hombres nos han dejado, más allá de cuestiones religiosas, lo valoremos en su dimensión como personas, que nos dejan enseñanzas valiosas, que son actuales y aplicables a nuestra vida cotidiana. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales y Alejandro Ledesma.